Hey que tal a todos, estamos aquí de vuelta en el cuarto episodio, tercero no sé, de la serie de Rollin' Mine HCF Bueno tal vez vayan a ver clips que ya grabé hace unos días cuando fui a farmear, pero no me había podido conectar porque tenía problemas con el internet Ya que había muy mal tiempo y no podía hacer absolutamente nada, porque se caía cada dos segundos No voy a empezar a hacer una trampa para atrapear un poco de gente Bueno chicos, voy a subir porque un tal nido electro, un chico me dijo que si necesitaba algo, le dije que sí Y me dijo que iba a venir a donarme, me dijo que ya está aquí, a ver dónde está, aquí está Oh shit Wow, wow, unas de buff Voy a dejarlas aquí Eh, trapea más, algo más, ok, muchas gracias Electro Bueno, voy a seguir ordenando y a ver Bueno chicos, acabo de trapear a un trapper, a un chico que es famoso por trapear a gente en Rollin' Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!